Soy un rosal muy grande, con rosas rojas grandes y capullos pequeños. Estoy lleno de ramas y soy muy verde, no tengo espinas. Estoy en la terraza, al lado de otras plantas y con vistas estupendas a un parque lleno de árboles y con una fuente. Me siento feliz, estoy bien cuidado y el ambiente es muy agradable. Estoy deseando seguir creciendo y cubrir toda la terraza con muchas ramas y muchas flores. Las espinas son sustituidas por capullos, para que nadie se lastime. Yo soy un rosal con muchas ramas, con ramas y espinas, pero tengo una rosa. Todo a mi alrededor está difuso. Yo estoy en primer plano. No soy un rosal muy alto. Le llegaría a la cintura de una persona de mediana altura. Pero soy un rosal frondoso. Estoy empezando a florecer y me siento bien por ello. Estoy en un lugar impreciso. No hace ni frío ni calor. No hay ni mucha luz ni poca. La atención del lugar está centrada en mí, pero a mi izquierda, en un segundo plano, veo una casa alta rectangular, como con torretas. No parece que nadie habite en ella, pero no es inhóspita. Solo está ahí, siendo. Delante tiene una valla marrón. No veo el acceso de la valla para entrar en la casa. Me siento bien. Es un lugar tranquilo. No hay violencia en el ambiente. Soy espectadora del lugar. Yo soy un rosal con unas raíces fuertes y alargadas. Mi tallo es gordo, con espinas muy fuertes y puntiagudas. Del tallo brotan hojas verdes y rosas granates abiertas totalmente. Estoy en un jardín pequeño. Al frente del rosal hay una pared blanca y al lado derecho otra. Pero un gran árbol en el lado izquierdo, frondoso, quizás un limonero. Al fondo una puerta de salida pequeña con una valla cerrada. Me siento tranquila en este lugar, pero a la vez con nostalgia por algo, no sé, y muy afortunada por tener ese jardín. Yo soy un rosal con raíces múltiples, finas pero muy ramificadas, que profundizan en la tierra. Al exterior salgo en una sola rama, gruesa, con espinas y bifurcada en otras tres ramas, algo más finas. También con espinas, que culminan en tres rosas azules, grandes. Estoy en un jardín, delante de una gran casa, en mitad del camino que lleva a una gran puerta de hierro, que protege la casa que tengo a mi espalda, todo rodeado por una verja alta. A mi alrededor, un jardín de hierba. Me siento tranquila, protegida, bella a pesar de mis espinas y del daño que éstas pueden hacer. Me siento sola, aunque esté en medio del camino. Soy un rosal joven. Hace pocos días que he llegado a un sitio nuevo que me encanta. Antes estaba en una tienda muy grande, donde los que estaban conmigo todo el día hablaban muy raro. Ahora es diferente. Recibo los rayos del sol. Durante todo el día estoy rodeada de familiares y de un espacio muy grande y que huele muy bien. Respiro humedad y percibo juegos y ladridos de alguien querido. Voy a ser muy feliz en este nuevo sitio. Espero no marcharme jamás.